¿Por qué dices que no escuchas nada? ¿Es que no crees lo que está aconteciendo? El Señor dice en su palabra que en los últimos tiempos oiréis rumores de guerra habrá hambre y pestilencia ojalá mi hermano y mi hermana que estés velando porque su venida está muy cerca Se oyen los pasos de mi Jesucristo Se oyen los pasos de mi Jesucristo Se oyen los pasos de mi Jesucristo Ya viene pronto por su iglesia y le diremos Aleluya Aleluya Gloria al que vive y al que reina Aleluya Gloria al que vive y al que reina Se oye en el cielo un canto de gloria Se oye en el cielo un canto de victoria Se oye en el cielo Ya viene la novia y lo santo Reciben su corona y cantaremos Aleluya 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 Gloria al que vive y al que reina Aleluya 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 Gloria al que vive y al que reina su nombre Ya vienes, pronto por silencia y cantaremos Ah, aleluya, ah, aleluya, ah, aleluya Gloria al que vive y al que reina Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya